Seguimos con más, Fede Cámaras pide suspender la Ley de Costos y Precios Justos. Alertan que a un mes de su aplicación no se conoce el reglamento. Claudia Andrade nos informa. El 22 de noviembre se espera que entre en vigencia la Ley de Costos y Precios Justos, que según Fede Cámaras es un instrumento legal sin precedentes en la economía nacional. Hemos hecho intentos infructuosos lamentablemente para entendernos con el Gobierno Nacional para hablar sobre el tema de implementación de esta ley. No conocemos ni siquiera la primera línea del reglamento, entendemos que tampoco está redactado y tampoco se ha hecho la primera línea de programación hasta donde sabemos para la plataforma tecnológica que además es por demás sumamente compleja que pretende controlar todo el aparato productivo del país. Dice que una ley como esa va a influir en la formación de precios, empleos y planes de inversión de las empresas. Botti asegura que no va a dar resultados. Hace un llamado de alerta. El sueldo de los trabajadores también forma parte del costo. Y eso va a impactar en la formación de empleo y en la formación de sueldos. No queremos ni pensar en la posibilidad de tener que pedir permiso a la administración para subir un precio para poder subir los sueldos de los trabajadores. Evalúan pedir una demanda de nulidad de la ley. Jorge Botti destacó que la mejor demostración de que los controles no son efectivos es que el precio de los productos regulados han sufrido un alza promedio de casi tres puntos por encima de los no regulados. Claudia Andrade, Noticiero Benevisión.